¡Suscríbete al canal! No he visto realmente mucho del gameplay, pero lo primero que pude ver, las impresiones que tuve fueron muy buenas. Es un juego futurista de steampunk y con una muy buena trama, una muy buena historia. Somos un repartidor que tenemos dos misiones o dos objetivos. Nunca llegar tarde y nunca preguntar lo que llevamos. Supuestamente el fuerte del juego es el mundo abierto, que tienes muchas cosas que hacer y el toque cloudpunk. Bueno, steampunk, perdón, no cloudpunk, steampunk. Está bastante guay. Estamos en una metrópolis y vamos conduciendo nuestro vehículo, nuestro coche de repartición y recibiendo encargos. Y me imagino que seguirás desarrollando poco a poco una historia. Lo estoy probando, va bien y tal. Vamos a volver a probar desde el principio, para que lo veáis desde el comienzo. Aunque no hice mucho. Probé, conducí un poco. Conducí o conduje. Nos sueltan aquí directamente, en el barrio chino. ¿Cómo conducir? Podemos ascender y descender, porque hay dimensiones en el juego. Podemos movernos a la izquierda, a la derecha y conducir. Control, ven. Esto es... Espera, ¿está este canal que me recibe? Uh, driver 14FC, esto es Control. Llegamos a ti. ¿Es tú, Carmine? No, mi nombre es Rania. Oh, eres el nuevo niño. Soy el nuevo driver, ¿sí? ¿Quién es Carmine? Él fue driver 14FB. ¿Qué pasó con él? Nos cuentan qué pasa con el otro repartidor, ¿vale? No, realmente. Estaba en el gran sector 6 de la semana pasada. Mucha gente se retiró. No te preocupes, no estarás viajando por esa sección por horas todavía. ¿Dónde voy ahora? Bueno, ¿cómo estás tratando de manejar tu coche? Ok, creo que. Leí tus referencias. Tú eres un buen driver, pero navegando a Hava alrededor de Nivalas no es como viajar a tus carreteras del país de vuelta a casa. Esta ciudad va a bajar 100 kilómetros y a 1000 kilómetros. Recuerda, no estás viajando un ancho de combustible interno. Necesitas que engañar a tus repulsores verticales o encontrar uno de los vehículos de vehículos. Vaya a la cuarta, dame más instrucciones cuando llegas. Vale, vamos al cuartel. Gracias, Control. Aquí es donde lo dejé yo la última vez. Welcome to Cloudpunk. Welcome to Cloudpunk. Vale, tenemos que ir a la sede de Cloudpunk para que nos den lo que nos tengan que dar, ¿no? ¿Voy más rápido aquí? ¿O me lo parece a mí? O sea, el mundo y la conducción mola bastante, ¿eh? O sea, lo inmersivo que puede llegar a ser el juego, mola. Creo que está muy alto. Está súper alto el juego. Así creo que mejor, ¿vale? Hay muchas cosas en el mapa que no me las han explicado, ¿vale? Tenemos un mapita. Me voy moviendo. ¿Me voy moviendo? Ah, vale. ¿Puedo poner el mapa? No se pausa el juego. Interesante. Vale, está ahí la sede. ¿La veis? Aparcar el vehículo. Vale, yo imagino, intuyo, que tenemos que aparcar en donde pone parking. Vale. Aparcar. Vale, me lo he marcado. ¡Vámonos! ¡Uy! Aquí estamos. Tenemos un inventario en el que tenemos dos cosas. La flor azul, una flor seca de la península oriental. Vale, allí me servía de parcapáginas, pero ya apenas leo. Debería tirarla, pero cuando me la imagino en una pelera de Nivalis, me sabe mal y acabo por no hacerlo. Y la otra es una flauta, mi vieja flauta. Ya no la quiero para nada. Miembro de banda. ¿Puedo hablar con ellos? No. No puedo hablar con nadie. Hasta coger carga. Se agacha y coge, ¿sabes? Como si fuese... Médula. Muy abajo en la superestructura de la ciudad. Es muy concurrido y laberíntico. A ver, márcamelo en el mapa, porfa. Entrega la carga a Erwin. La mayoría de los repartidores duran solo una noche. ¿Por qué? ¿Dejan el trabajo? De un modo u otro, sí. Espero que te vaya bien. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué hay en el paquete? ¡Uy! No preguntes. Nunca falles y nunca preguntes por el paquete. Nunca falles y nunca preguntes. Paquetes. Paquetes. ¿Qué turbio, no? ¿Qué habrán los paquetes? Vale, Ochuva. ¿Es aquí donde debo entrar? ¿Qué turbio? Nunca falles una entrega y nunca preguntes por el paquete. O sea, nunca preguntes qué estás entregando. Llamada a entrante, Control. ¡Escuchad, 14 FC! ¿Estás ahí? Solo me recordé que no hablé con ti sobre los ascensores. Creo que sé cómo funcionan, Control. ¿Tú? Se van arriba y también abajo. ¿Verdad? ¡Qué cachonda, ¿no? Sí, eso es todo. ¿Sabes por qué? No. Es sobre los cilindros de perro. No los de nuevo. Dice de nuevo, 14 FC. Sorry, solo haciendo un... ...como de risa. Pero no, no... Un poco malo tu chiste, ¿eh? Vas a matar a alguien de la risa. Cuidado. ¡Uy! ¡Ese campo te locka a una máxima y mínima altitud! ¡Eso es por eso que necesitas los ascensores! ¡Ese te lleva a un lado en el lado de la calle! ¡Y mientras te acercan, se resuelven la frecuencia de la campo de Hava. ¡Ese resuelven la cilindro y la flora! Pero Hava se volve bien fuera de Nivalas, sin verdes de verdes. ¡Hm! ¡Eso es verdad! Hava se volve bien en áreas que no tengan campos. Incluso en las grandes partes de la ciudad que están fuera de la red. Pero la red mantiene la ciudad conectada, claro. Te rastrea, te da acceso a las redes. Los sistemas de mapa, el poder de reserva de reserva, si tu auto instalas. Y nos impide volar a la cúspide, salir de aquí, ¿no? O sea que en la cúspide están los directivos. La gente más rica, quizá. O los que llevan la ciudad. A ver, yo voy yendo a las diferentes zonas a donde me mandan. Y supongo que se irá desarrollando la historia de aquí para allá. Parece que no tengo ningún tipo de relevancia en la historia, ¿no? Más allá de llevar y entregar. Y no preguntar. Eso sí, la conducción... Es satisfactoria. Mola. La médula. ¿Dónde puedo ver mis objetivos? Porque si pongo el mapa, solo veo esto. Mercado del Prado. Y salen cosas. Camas o paquetes, quizá. La ciudad es muy bonita, ¿eh? ¿Dónde tengo que aparcar? Arriba o abajo. Ah, vale, ahí está. Pues tengo que buscar dónde aparcar. Parking. Vale. Me mola, me mola. Eso me mola. Los personajes no están bien hechos. Parecen cubos, tío. Parecen un poco el Minecraft. Comerciante. A ver, ¿puedo hablar con él? Hablar. ¡Tengo de todo! Barrita dulce, lata de refresco, agua, bebida energética. ¿Por qué querría comprar nada de eso? Porque no voy a ver que tenga ningún tipo de medidor de cansancio. Tengo un medidor de gasolina, ¿puede ser? Oh, gracias a Dios. Esto va a cambiar de todo. ¿Dónde lo que signo? Justo aquí, señor Carva. Justo aquí. Por favor, llamame Irwin. Es de mis padres. No es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. Oro prensado. ¿Por qué preguntas? No, no quiero Dos aumentos sin reparar en gastos Ay, perdón, me salta de una conversación Juguetes viejos ¿Por qué preguntas? O sea, no es tu problema Tú eres una repartidora, tú entregas y te vas We know these toys were important to you at one time We need to sell the apartment But your father has a scheme It seems risky But if all goes well This will arrive just before we land at the colonies We're going to the stars Just like we always dreamed I know it's hard out there But if we keep our heads down We can start sending you money for the operations More than enough money Ni no más que suficiente Ten paciencia, mi vida Todo va a salir bien Bueno, me da algo de pena Logra desbloqueado Primer reparto Me da algo de pena el hombre, eh No tengo que engañar ¿Qué es esto? Recoger Tarjeta perforada Es una tarjeta perforada Está llena de agujeros No lo parece Pero sigue un patrón La tarjeta pesa y gruesa Dar la sensación de que por eso Hubiera una explosión Vamos a ver Vamos a ver Dicen que ninguno pasa de la primera noche Llevar un paquete Los comercios están lejos de las nubes Como de no sé qué Recoge la carga en el almacén Vale El camarero ¿Qué me vende? Eso sí te digo Las voces están muy bien hechas Para hacer un juego indie Para hacer un juego indie Que me imagino que tendrá Una carga de diálogos enorme Porque por lo que veo El juego se centra básicamente en la historia Tiene muchísimos diálogos Y eso está muy bien Con voces La mayoría de los juegos Pondrían los diálogos Y ala Búscate la vida Sabes Léelos tú Pero aquí Hay voces Ingeniero Sí Esta es mi primera noche En el trabajo Ah Todavía Probablemente Has visto mucho Ya Claro Parece que la ciudad Está deslizando ¿No pueden hacer nada? Y estamos tratando La infraestructura Es plastil Plastil Sobre cemento Siguiendo con Ancientes Y materiales Que no tenemos Names Los sistemas computadores Son tan ancianos Que se han ido Senales No uno Sigue Cinta adhesiva Sueños y esperanzas ¿Cómo se sabe Cuando se termina De trabajar? La ciudad Siguiendo con Ductapos Y esperanzas Y frutas ¿Cómo se han ido tan mal? Siempre ha sido así Estos desastres Han llegado Un largo tiempo ¿No puedes resolverlo? ¿De resolverlo? Los accidentes La ciudad No tienes idea Los ingenieros Son poderes Ahora Con mis colegas Es todo Superstición Y ritual Hablan con AI Que no han Hablan de hablar Hace mil años 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 Hacen botones Y anteriores Que pueden hacer Todo lo mejor O peor O peor O no pueden Hacen nada En todo Es que te cuenta Un poco la historia ¿No? Del juego Porque es esto Porque lo otro Es un ingeniero El único Cientista De entre ellos Entonces ¿Cómo Debería Me ayudar Si se ponen azules Son los buenos Salpitando Azul o rojo Es malo Por lo demás No hay problema ¿Está loco Este tío? ¿Por qué no? Si se ponen azules Bueno Es demasiado Llego Para que Hacen algo Camarero ¿Otro comerciante? Ah Este es el de antes Esto de aquí ¿Qué es? Esto de aquí De la derecha ¿O es arriba? Hay unos símbolos En el mapa Que no sé Lo que son Tío ¿Veis? Como rangos Y luego Una moneda Muy grande Muy gorda Eh Aquí había algo Y se ha ido Bueno Vamos a por el A por el encargo Que nos falta Eh Parece que esos NPCs Te van contando Un poquillo ¿No? De De lo que es la ciudad Y todo lo demás Ahí hay otro Ahí hay otro El caldero Lo que pasa es que Te sueltan aquí Sin ningún tipo de contexto Trix y Dio No, no sé ¿Qué es eso? No, no me interesa ¿Por qué eres azul? La buena realidad De la tele Todo es falso Pues vale, loca ¿Y esto qué era? Recoger Ah, los objetos, ¿no? Refrigerante Todavía no sé ¿Qué es esto? 50 dólares Líquido refrigerador Para máquinas Este es el único Que tiene valor Los otros no tienen Ningún tipo de valor ¿Mi coche? Cargar asistente Cargar programa De ayuda ¿Quieres activar El autómata genérico Sí Esa es la Autómata Ahora disponible En genérico Limitado ¿Cómo puedo ayudarte Hoy, señor? Señor No, señor Mi nombre es Rania ¿Cómo puedo ayudarte Hoy, señor Rania? Señor Rania No, no un señor Update mi profil Por favor Los cambios Están cerrados En el autómata genérico Autómata No quiero entrar Por si se corta La conversación Estoy tapando el mapa Para dar cuenta Que estoy tapando el mapa Ahí va Ahí va ¿Por qué no puedo moverme? ¿What? Me acaba de quitar 1500 pavos He cambiado la automata ¿No? Porque está defectuoso Me llama señor Cuando... Evidentemente No soy un señor Me gustaría que en el mapa Me pusiera una leyenda De qué es cada punto ¿Sabéis? Creo que sería un detalle Poner el mapa Y saber qué es cada cosa Porque aquí sale A ver, sale una rueda Que es como un mecánico Sale un bidon de gasolina Que evidentemente Es el combustible Salen puntos Que ponen hacia abajo Que me imagino que son zonas Cambiar de zona Hacia abajo Y hacia arriba Eh... Salen los objetos Que es lo que cogí antes La tarjeta El refrigerante Salen caritas Que son NPCs Imagino que parte Es la historia Y... Ya me lo he dicho todo yo ¿Para qué quiero una leyenda? Ja, 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 ja Vamos hacia arriba, baby Me acaban de quitar 1500 pavos por la cara, eh Tengo que coger El próximo paquete, ¿no? Siento que voy lento Tengo la sensación De que voy lento Vale, otro paquete aquí Distrito Mercantil ¿Dónde puedo aparcar? Aquí Aquí hay un objeto Tarjeta perforada Otra más No sé para qué será eso Vale, puedo entrar ahí Y aquí aparece como una pastilla Vende... Traficante What? ¿Qué vendes? Néctar y estimulantes Un subidón galopante Que va bajando poco a poco Es bien sabido que el néctar Era un estimulante legal Hasta que la farmacéutica Dejó de darle propina a COP Sec Estimula el cerebro Y los músculos Para darte energía extra No, gracias Aquí hay un objeto Voy por él No sé para qué valen Pero oye Así que esta clase de juegos Tío Me da un mucho TOC Tarjeta perforada Otra más Esta clase de juegos Me da un montón de TOC Porque Tengo una necesidad Patológica De resolver Todo lo que hay en el mapa No sé si os pasa A vosotros también ¿Qué es esto? Aumentos rotos Alguien se los ha quitado Serán defectuosos Este tiene pelo Qué asco No sé para qué valen los ítems Pero Vamos a cogerlos Está muy bien hecha la ciudad ¿No? ¿No os parece? Está muy bien hecha la ciudad Está muy bonita Tiene muchos detalles Y el hecho de que sea 3D De que puedas verla Desde diferentes perspectivas Oye Menudo currazo Se han pegado Mira el letrero Ah no No es un letrero Es el marcador del mapa Mira el letrero Ahí Conima Arcade Déjame Va la ciudad Muy bonita Espera Aquí hay un objeto Piezas De plastiacero El plastiacero Se puede fundir Y reutilizar Igual puedo venderlas Por unos limbs Soy yo Que no preguntes Que no preguntes Es que esta tía no aprende Te lo repiten constantemente Cada 2x3 te dicen No preguntes No preguntes Y la tía pregunta 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 Esta va a acabar muerta Totalmente Totalmente No Un momento Lo que quiero oír bien Es la música La música parece muy buena ¿La escucháis? Bucle conducción Es muy simple, cuando estás en las calles, es como si la calle está moviendo debajo de ti Tienes un gran aumento de velocidad Use las calles para llegar a tu destino como puedas Y luego cortarte cuando estás cerca ¿Voy más rápido por aquí? Es cierto, los havas no supone que toquen la tierra Los repulsores en las calles de parquean mantienen la barra de un poco de centímetros de tierra No es solo una restricción técnico Korpzak define el parquean alrededor de la ciudad para maximizar el flujo de tráfico Creo que eso es una buena cosa para nosotros Y ellos también Los tráficos de tráfico se despegan las ruedas de comercio Si Korpzak tiene una prioridad es asegurarse que el negocio continúe como siempre Vale Vale, me preguntaba desde un principio del juego para qué servían realmente las carreteras si puedo volar por donde me dé la gana Pues las carreteras me dan un boost de velocidad Tiene sentido Te instan a usarlas para llegar más rápido a tu destino La música, ¿eh? Lo que voy a bajar un poco es No, no voy a bajar nada Debería ir por arriba, ¿no? Porque Está así a la derecha ¿Cuánto puedo llegar a subir? Bueno, no sé Voy súper rápido en ella, ¿no? I like it Vale, giramos Un girito por aquí Distrito central alto Vale, está arriba, ¿no? Parece ¿Dónde aparco? No, aquí no Parking Está señalizado, Jerry Es que eres bobo Vale ¡Oh, Warrior! Qué bonito está todo, tío Mira, aquí Hold Cash Esto es lo que yo quería ver Holocash ¿Qué es esto? A ver Terminal de Holocash Introduce la clave de seguridad Ostias Uno Uno Nueve No Cinco A B Bien ítem Vale Plastia cero ¿Pero no puedo dar la vuelta? No Está interesante, ¿eh? La verdad que el juego tiene su cosilla Es muy inmersivo Pero yo creo que más que para un juego en YouTube, gente Esto es una experiencia personal Fijaos la música Fijaos la inmersividad Fijaos los diálogos Las decisiones que puedes llegar a tomar Porque puedes ir por aquí y por allá Ey, se mueve solo Yo creo que esto pasa a serlo A ver Tarta perforada Vale Tarta perforada, vale No Carne humana, tío Mejora de vehículo desbloqueada Estela roja Ah, ¿puedo customizar mi coche? Un carro cumplido Cien pavos ¿Será que puedo customizar mi coche? O sea, mi jova Me encantan los diálogos Y las voces Me encantan O sea, me flipa Control La hemos liado Han borrado mis antecedentes Pero esto es ilegal, ¿no? Vale No menciones Cloudpunk Ni a mí Vamos, es que es una empresa Entre comillas Clandestina Hostias En las que no hacemos Cosas precisamente legales ¿Verdad? Como entregar carne humana Qué bueno se va aparcando Madre de Dios Vale, ¿esto qué es? ¿Se ve la música? Teco ¿Tú quién eres? Excuse me, miss ¿Has visto a ella? ¿Ve a quién? Nari Estoy desgraciado No sé quién es ¿Estás bien? Nari no era la de antes La loca Claro que no estoy bien No puedo encontrarla Quiero decir ¿Tienes donde hay que estar? Sé una esposa A la próxima ¿Se te va a ver el endoskeletto? ¿Qué? No, no puedo ir a una esposa Nari no pensaba que me mirara ¿Quién es Nari? She is gone And when she left She took all my happiness With her Can't you call her? She does not answer Maybe she doesn't want To talk to you That can't be true Sounds like She's giving you A pretty clear message ¿Qué fue la última cosa que le dijo a ti? Que me amaría siempre Oh, perdón Hay muchos accidentes en la ciudad No estoy diciendo que estaba en la ciudad Pero solo, sabes Es difícil mantener en contacto con gente Tengo que decir Esta ciudad es... Muy rápido Se mueve muy rápido Sí ¿Tienes algún lead? No tenía dinero Ella no duraría mucho tiempo aquí ¿Para qué el maro? Voy a probar ahí Bueno, buena suerte ¿Qué es tu nombre de nuevo? Teiko Si ves a Nari Dice que Teiko está buscando a ella Yo se lo digo, compañero No sé qué en coño es Nari Pero yo se lo digo Confía en mí Guardia de Corpsec Contribución voluntaria Un soborno, ¿no? Yo esperaba que las personas les llamaran bribes ¿Qué es eso? ¿Cómo? Nada, oficina Aquí son mis detalles Ok Solo tengo que crear un nuevo record Y luego... Hold, por favor Tengo un mensaje en mi ojo Sí, agente Río No, señor Su nombre es Rania ¿Cloudpunk? No creo que así, señor Sí, señor Voy a preguntarle Sí, señor Te diré Si creo que está mentira Hmm El reparto que le han decidido cuando se acabó Cloudpunk Qué guapa la conversación Búsqueda de la Península de Tinta ¿Quieres playar una música? Quizás otra vez ¿Ojeto? ¿Esto qué es? Panfleto Esta tarjeta indica que es de una agencia de citas con androides Pero no especifica si es exclusiva para androides Para humanos que quieren salir con androides O viceversa ¿Habéis los ítems? Por aquí Vale, más piezas de plastiacero Yo quizá entiendo que esto se lo puedo vender a... ¿Cómo está la palabra? A comerciantes ¿Y ese objeto que sale ahí? Rory Alpha Otra estirada ¿Por qué tiene huecos en la cabeza? ¿Por qué? Yo lo llamo Yo llamo Yo llamo FAKE-UP Porque es realmente Lies Para Trig Más Y Ella no No tiene tiempo Para hablar con mis Lysenarios Los Bró 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 Ahora se caga todo Se caga todo Gente, like, suscribiros Activa la campanita Me ha encantado eso Presentador tóxico Dale a la campanita, suscribíos, gente Eso me ha molado Chip de memoria, ¿esto? Este está formateado, así que puede servir para otra persona ¿Qué hay aquí arriba? Ah, el piso de arriba Y puedo seguir subiendo Traseta perforada Accesor restringido Introducir clave Vale, podría haber seguido por la derecha Pero voy a ir por la izquierda, voy a coger el coche Y me piro Curioso juego Curioso juego Todo lo que he visto hasta ahora Me está resultando Ciertamente excelente Ahí va Incluso la cámara me parece buena A ver que me cuentan sobre el Llamada de control Quiero ver esto Quiero ver esto El dinero no me da para más Perdimos la casa Nos contará mismo en el pasado, ¿no? Hemos perdido la casa Hemos perdido la casa Y todo esto Hemos perdido Quizás no es tan malo ahora Estoy haciendo entregas Nosotros estamos haciendo entregas Estoy ayudando Sí, somos un equipo, ¿verdad? Voy a ayudar Me siento No es tan bueno Pero Estoy dormido ahora Bueno, ya me están liando Eso significa Que bonito Que bonito Logro es bloqueado Viejos amigos ¡Hostias! No quería entrar a lo bestia Pero quiero ver ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Llamada de control Interferencias 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 No, no importa Buena suerte Que turbio Vale, vamos a dejarlo por aquí Creo que un vídeo de primeras impresiones está bastante bien Y me gustaría hablar de El juego en general, o sea Me gusta mucho el mundo que han creado Está increíblemente Bien detallado Las voces que han utilizado para los diálogos Son excelentes, excelentes Transmiten todo lo que quieren transmitir de una manera Ejemplar, está perfectamente Doblado el castellano, parece que tiene muchísima Profundidad, trasfondo Y la historia, me está interesando Mucho la historia, eso sí Es un juego, por lo que veo, de mundo abierto En el que hay muchas cosas Que hacer al mismo tiempo, vale, entre que hacer Los encargos, parece que hay cosas secundarias Como recoger los objetos, hablar con todos los NPCs, que si el tema de comerciantes Que si el whole cash ese O sea, hay tantas cosas que Esto creo que puede llevar tiempo Y yo recomendaría como experiencia personal Vale, si queréis Que hago una serie, la puedo hacer Pero ciertamente me gustaría disfrutar este juego Digamos, personalmente Pero bueno, yo simplemente Quería mostraroslo, porque me enviaron la key Le tenía mucha curiosidad Y he de decir que me ha sorprendido gratamente, vale Si no hago serie, no quiere decir que el juego no me guste Porque todo lo que he visto me está resultando excelente Está muy, muy, muy bien hecho Y si os insta Y os invita a comprarlo Maravilloso Pero bueno, este ha sido mi vídeo De primeras impresiones, dejadme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso y hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!